Se acabó la estupidez. Bienvenidos a La Berrea. Con Juan Vázquez y Fernando Nieto. ¡Ay, qué bonito eres, Juan! ¿Quién me quiere, mi socio? ¡Madre mía! ¡Que te quiero yo a ti! ¡Ole! Ya me siento... El sentimiento. La vida entera te colme de bienes, de buenas voluntades, de buenas alegrías y de todas las cosas que te toquen los millones. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría me da esto, de verdad! Y a vosotros también que nos estáis escuchando, que sois gente maravillosa, gente que escucha La Berrea en esta comunidad autónoma y en otras comunidades autónomas, incluidos otros países, son las personas que realmente merecen todo lo bueno del mundo. Todo. Porque hace falta tres pares para escucharte programas. Toda la semana y no acabas ya en la mierda mental. Sí, sí, totalmente. Y eso es un hecho. ¿Cómo estás, amigo? Totalmente acuerdo con eso. Pues estoy muy bien porque con este recibimiento que me has hecho a mí, que le has hecho a la audiencia, que nos has regalado para todos con ese arte que solo tú puedes tener. De improvisación. Me siento muy bien, la verdad. Juanjo, para ti también en la vida, técnico de sonido de este nuestro programa y de esta nuestra cadena, Canal de Extremadura. Y presentamos ya a la gente que está con nosotros, que son un montón, por eso digo, lo voy a hacer rápido porque si no... Sí, sí, por lo que se nos va a olvidar. Manu Jiménez. Hola, ¿qué tal? Me ha gustado la introducción. Le ha faltado a Juan decir qué es lo que quieres. Sí, porque algo iba a querer. No me vas a pedir. Sí, porque si no, no es normal. Y tenemos también a Irene Ramírez. Efectivamente, yo emocionadísima, ¿eh? Por ese recibimiento, ese quejillo, madre mía, que estoy, no puedo más. Y ya está, no hay nadie más. Así que, nada, ya. Hoy tenemos un programa en Petit Comité, un programa, bueno, en el que vamos a hablar tranquilamente de algunas cosas. Hemos decidido que vamos a hablar de geopolítica y de la estrategia interna y de los estados y de la macro y microeconomía del estado de Wichita y del de Texas, ¿vale? Yo estoy especializada justo en Wichita. Ah, sí. Justo en ese. Yo es que soy de Ohio. Hay muchos y dicen, no, yo, Wichita. Wichita, ¿verdad? Es que tiene una situación muy interesante a nivel económica, muy interesante, que vamos a empezar a abordar, pues, desde ya mismo. Bueno, de hecho, vamos a ir. La berrea con Juan Fieto y Hernando Hasque. Era así, ¿no? Esta música que está hecha en el estado de Wichita, ¿por eso la tenemos puesta ahora de fondo? Hablan en perfecto Wichita, ¿eh? Sí, sí, sí. De wichitiano. Wichitas. De wichitiano, efectivamente. Lo escuchan. Mirad, mirad, mirad cómo suena el inglés de Wichita. ¿Lo habéis notado, no? A lo mejor la gente no lo nota, porque no está tan versada como nosotros, sobre todo en lenguajes, pero hay una sutil diferencia. En wichitiano. Idiomas, querida. Idiomas, efectivamente. Dilo, tata, dilo. Amigos y amigas, hoy me apetece tomar el mando en esta primera parte. ¡Uy! Y no, es verdad que no quiero yo usurpar el terreno de mi amigo Manuel. Hoy que me usurpan. Pero voy a hablaros hoy de videojuegos. ¡Ah! Aunque un poquito menos, un poquito menos. Porque también voy a hablaros de historia. Bueno, se viene el invierno. ¡Madre mía! Que no está en invierno, no está en invierno, creo yo. Ya te estás abrigando. Yo pongo una chaquetilla que empieza a refrescar por aquí. Igual estaba yo en mi casa, en pleno mayo, con mi jersey de cuello vuelto y mi gato, escribiendo esto y pensando, voy a escribir algo ligerito. Y resulta que luego igual no es tan ligerito. Mira qué tormenta, mira qué tormenta. Con el violín de fondo, voy a escribir. Con su taza, con sus babuchas puestas, que las ha calentado en el radiador para tener los pies calentitos. Hombre, claro, como debe ser. Mirando triste a la ventana. Bueno, no sé si alguna vez habéis jugado a los videojuegos, vosotros entiendo que os sonará el gigante Ubisoft. ¡Hombre! ¿Cómo no nos va a sonar a Ubisoft? Os suena, ¿no? Es una... Mira, a Irene parece que le suena mucho, ¿no? Irene, Ubisoft. A mí muchísimo Ubisoft. Ubisoft. No, sí que sí, porque mi hermano, sobre todo, que tenía muchísimos videojuegos, hombre, claro. ¿Y qué pasa con Ubisoft? Pues mira, Ubisoft, para quien no lo sepa, es una desarrolladora de videojuegos que se fundó en 1986. Y que lo mismo suena a la audiencia, porque está detrás de títulos tan tochos como Assassin's Creed, Prince of Persia, Far Cry, Splinter Cell, Rain Man, Just Dance. Que el Just Dance lo sigue petando, ¿no? El llama, eso es una cosa impresionante. ¡Hombre! ¡Incredible, eh! Y ahora con el K-pop y los TikTok y las cosas, un montón de fuerte. Increíble, sí, sí, sí. Bueno, pues aunque en su día es verdad que Ubisoft era como sinónimo de calidad en la industria, y no en vano, porque es verdad que tiene importantes títulos detrás, ahora se puede decir que es sinónimo de juegos caros, que abusan de ciertas mecánicas muy repetitivas. Manu está sintiendo todo esto que digo. Del modelo de juego como servicio, es verdad. Y por supuesto de los bugs o de los fallos y juegos mal terminados. La gente en la calle dice bugs. O bugs, efectivamente. Estás bugueado, tienes un bug. Estás bugueado, tío, estás bugueado. Es que te imaginas llamar ahora... Es que no, es que es un bug. Es que es un bug. Bueno, pues es verdad que en los últimos años Ubisoft hiede. Es que eso no lo creo nada. Esto es una opinión, recordemos, por favor. Eso es verdad. Es una opinión de un experto en la materia. Entonces, a lo mejor no estáis acostumbrados a este lenguaje de alta alcurnia. Pero esto es lo que se habla en las universidades. High level. Esto es lo que se habla en las universidades, de puertas para adentro. Efectivamente. Hiede. Ubisoft últimamente hiede de una miguina. Una pergañita. Y se da un toquecito en la nariz, ¿no? Hiede. Y se da un par de toquecitos para que sepa de lo que habla. ¿Por qué dices eso, Juan? Pues porque es verdad que últimamente están haciendo unos lanzamientos que dejan mucho que desear. Aparte de que lo único que están haciendo es sacar una y otra vez juegos que parecen ser lo mismo, que es otra entrega de Assassin's Creed con las mismas mecánicas. Encima no suelen estar terminados, salen con muchos fallos, salen sin terminarse. Y claro, pues eso ha hecho, y al final eso es lo que decíamos, ¿no? Los juegos en los que tienes que pagar una suscripción para jugar, que están pensando más en la pela. Porque hace mucho tiempo que a Ubisoft la dirigen una serie de empresarios que quieren ganar mucho dinero, como todos los empresarios, no nos vamos a engañar. Hombre, pero se puede ganar dinero haciendo las cosas bien, claro. Efectivamente, efectivamente. Y Ubisoft ahora mismo lleva unos años que no, que no lo está haciendo bien. Y eso es como, está muy extendido en la comunidad jugona, ¿no es así, Manu? Sí, sí, Ubisoft ya es como la oveja negra, claramente, o sea, es el ogro. Sí, 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 además es fácil meterse con ellos, porque como ya son grandes, o sea, como es una compañía grande. Es fácil y hay motivos, aquí no solo es un poco ensañamiento. Sí, que no es gratuito. Sí, o sea, hacen muchos méritos para que la gente haga sangre con ellos. Y sobre todo que ha habido un cambio, porque si hubieran sido así de malos desde el principio, vale. Pero es que han sacado cosas que están arraigadas, que están en la cultura de los videojuegos, que ahora es un poco triste, ¿no? Pero bueno, amigos y amigas, en los últimos años es verdad que Ubisoft también ha hecho unas cosas guays, pero un poquito fuera del mundo de los videojuegos. Y es que aunque probablemente lo que más os suene sea aquel modelo de la Catedral de Notre Dame que tenía hecho Ubisoft y que sirvió para que fuera remodelada después del incendio que hubo en 2019, que este modelo era sacado de un juego de Assassin's Creed, es verdad que yo hoy quiero acordarme de una campaña que hizo Ubisoft España para promocionar el Assassin's Creed Black Flag, que es el Assassin's Creed de los piratas. Ya suena a los Vengadores, ¿eh? Más que a piratas, ¿eh? Un poco sí, un poco sí. Bueno, pues este Assassin's Creed, que va sobre piratas, se sitúa precisamente en los mares del Caribe, en la época dorada de los piratas. No, tú sigue, tú sigue. Quería hacer un poco de aumentación también. Ha pisado una estilla. Esta época dorada de los piratas era finales del siglo XVII, primeros del XVIII, para quien no lo sepa. Y en esa época, amigos, os pregunto, ¿qué reino era el que dominaba el mercado de medio mundo y tenía más perras que Jeff Bezos en Navidad? España. Efectivamente. ¡El reino de España! ¡España! ¡España! Súbeme esa música épica. ¡El reino de España! ¡El reino de España! Bueno, increíble. Sí, sí. Así que Ubisoft España pensaba que precisamente ahí estaba la campaña, en recuperar la memoria de uno de los corsarios más importantes del mundo en la época dorada de los piratas. Pero, ojo, porque la verdad es que aunque el reino de España reinaba por estos tiempos, ¡oh sorpresa! ¡Na, na, 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 na! Increíble el pirata, ¿eh? Ha pasado. ¡La España! Aunque es verdad que Ubisoft… Ubisoft no, que España reinaba en todo el mundo en ese momento y era el reino que dominaba todos los mares, en la trama del juego no hay ni un ápice de España. ¡Son estadounidenses! No, son franceses. peor, peor son franceses es que de verdad Ubisoft es una compañía francesa pero es verdad que el juego está lleno de piratas anglosajones, que en esa época también tenían importancia pero no tanto como España pero bueno, Ubisoft España ¿qué pensó? bueno, aunque no haya ningún español en el videojuego, ya vamos a sacarlo nosotros y entonces decidió recuperar la memoria de uno de los corsarios más importantes del mundo en la época dorada de los piratas, y este no es otro que el tinerfeño Amaro Pargo wow, tiene nombre de corsario a tope, ¿no? Amaro Pargo mi nombre es Amaro Pargo yo quiero que interpretes tú a ese personaje hablaría así, ¿verdad? mi nombre es Amaro Pargo, ¿quién eres tú? maldito inglés yo soy... madre mía matalo te mataré con mi pata de palo pues mira, este chico este señor, este hombre con voz profunda Amaro Pargo fue un comerciante y corsario que actuó bajo el amparo de Felipe V y apresaba y robaba a buques enemigos con gran éxito y que además, ojo porque esto era muy raro dedicó parte de su fortuna a mejorar las condiciones de Tenerife y de sus gentes soy muy de allí entonces, él repartía los dineros entre la gente y todo esto bueno, pues en 2013 Ubisoft dijo pues mira, voy a financiar la exhumación y el estudio de los restos de Amaro Pargo pues para conocer más sobre su historia enaltecerla un poquito y de paso, claro, promocionar Assassin's Creed Black Flag aquí, en España y en el mundo entero y entonces, pusieron perra y la exhumación que la llevó a cabo la Universidad Autónoma de Madrid pues la hicieron ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Efectivamente, se metieron en su tumba y descubrieron que aparte de que se había peleado con un montón de gente porque tenía cuchillas en todos los huesos Está curti el hombre En la clavícula se le veía que le habían metido alguna cuchillaina por ahí de colegas o lo que sea se veía que el hombre había sufrido tenía navajazos por todas partes y era delgadito y medía 1,65 ¡Que no te engañes, mi voz! No, pero para la época igual 1,65 lo petaba mucho Igual no era alto, es verdad Igual no era bajo en esa época Tienes razón Ah, bien Y estaba fuerte Y aparte lo enterraron con un montón de bebés Ojo Hoy va Sí, pero porque en aquella época se pensaba que cuando los bebés morían era interesante enterrarlos con un adulto para que de alguna manera lo guiaran El adulto guiara a los bebés A lo mejor es para que se interneciase San Pedro Hice un equipo de Fubito 7 Soy pirata Soy pirata pero mira todos los niños que traigo San Pedro Anda, pasa De toda esta exhumación hay un reportaje en YouTube que podéis ver Se llama El Pargo de España Fútbol Club Fútbol Club Pargo Fútbol Club Pargo Es muy interesante de ver Y bueno, pues por comentar una última cosa En todas las Islas Canarias se cuenta que Pargo tiene un botín enterrado en alguna de las islas o en Tenerife mejor dicho Qué bonito Que nadie ha descubierto Y además la casa en la que vivió Pargo que era una buena villa todavía se mantiene y digo mantiene entre comillas en pie a duras penas en la isla de Tenerife Tú puedes ir a la casa y la ves ahí medio de ruina Oh, qué guapo El tejado medio tirado Pargo's house, tío ¿Qué os parece? Nosotros también tenemos historias de piratas de tesoros enterrados Sí, pero a lo mejor el cine ha pasado por alto a lo mejor el cine español un poco por alto de algunas historias de... Pero bueno No quiero decir yo las razones pero a lo mejor ha pasado por alto de alguna idea Oye, pero nunca es tarde Sin quererme yo meter nada, ¿eh? De por qué podría pasar eso, ¿eh? ¿Por qué será? No lo sé Yo no quiero... ¡No lo sé! Pero más alguien podría contar mi historia Amaro, por favor No, porque habría que decir que hombre, que estaba feo Habría que hacer una peli y decir que estaba feo Eso de robar Si dice la película Disclaimer Esto estaba feo Esto estaba feo No hacerlo en su casa No hacerlo en su casa Piratas del Caribe desde el principio A ver, esto está feo Sí, ya sabemos que lo que nos queda por aprender de los americanos es presentar hechos horrorosos presentados heroicamente Y ya está Eso es lo que tenemos que hacer en el cine Ya está Entonces ya efectivamente Mirad qué mierda Matea Diles Me enterraron con bebés Pero hice un equipo de fubitos Tú métele una buena banda sonora Tipo Piratas del Caribe Y hay buenos bandistas sonoristas En España Bandistas sonoristas En mi currículum Bandistas sonoristas Un Bardem o un Fernando Nieto haciendo de parro Sí, sí, sí Oye A lo mejor está bien El tipo estaba súper bien físicamente aparte de las 100.000 puñalas Te iba a decir que a lo mejor está viejo para algunos papeles pero para el de Pargo Y calvo Sobre todo estoy calvo para algunos papeles Para muchos papeles Pero es alto y delgadito o sea que para igual Pargo Podría ser Pargo Podría ser Pargo Venga, hágase Aquí en Extremadura La rodamos Exacto La rodamos Aquí en el mar Pero con la La grabamos en la charca y ahí en Proserpina grabamos la escena naval Con la colaboración de las Islas Canarias Islas Canarias Oye, pero está muy guay Esto yo no lo sabía Fíjate Porque yo le perdí la pista a los Assassin Hubo un momento en el que dije Ya estaría Jugué alguno más después Los probé y tal Pero es verdad que pesa mucho la idea de que Ubisoft pues se fue un poco al carré Sí Y tenía muy buenas ideas y seguía teniendo muy buenas cosas y muy buenas historias porque los Assassin tienen como unas historias muy chulas de fondo pero al final, claro entre las mecánicas el no sé qué el otro Ya estoy cansado de hacer lo mismo todo el rato Eso es digno de estudio Las inercias de las grandes compañías precisamente tienen los mayores presupuestos pero por eso son las que menos arriesgan muchas veces y se dedican a reciclar lo que ya se ha visto y luego llega un estudio independiente y te saca un juegazo que nadie se imaginaba porque no tienen esas mismas inercias digamos Totalmente Y al final es todo porque eres más perra Todo el servicio es capitalismo, Fernando Ya ganas perras bien y al final te van y dices No, es que quiero más Más, más Pero si estabas bien ya Sojo y o Bueno Sojo y o buisodos Sojo y o buisodos Estás escuchando La berrea Yo tengo una mente con cuatro computadoras Que mientras te estoy observando Y hace rato Que las uñas de los pies Te las despegué Y no te diste cuenta Dios mío Dios mío Un programa de humor En Canal Extremadura Nunca lo he perdido Pero algún día Lo voy a conseguir Chicos Me voy a decir una cosa Menudo bajón Mi canción Después de tremendo temazo O sea Te has dado cuenta Es que Es que me he quedado Estaba yo ya ahí Mirado Totalmente inocitada Increíble Maravillosa Ay, qué ternura Es que es increíble Te imagino a Machín En sus baracas Con esta canción Es maravilloso Vaya letra Me dan ganas No sé De pedir un daiquiri ¿Sabes? Y ser sospechosa en la barba Vamos a echarnos unas copas Sí Unas copas Totalmente Hablar de negocio Me parece Me apetece hacer algo así Un Cuba Libre O podías hacer tu sección también Un Cuba Libre Bueno, también podías hacer mi trabajo Sería increíble Sí, vamos a hacer mi trabajo Más linda sea Venga, trabaja un poco Que no, venga, vale Ya está Es que, claro Estoy acelerado Porque esta semana Ha sido muy intensa ¿Vale? Y ha sido muy intensa ¿Por qué? En redes sociales En redes sociales Han pasado muchísimas cosas ¿Por qué? ¿Por qué? Porque En las redes sociales Han pasado muchas cosas Porque este sábado Como sabéis Es Eurovisión ¿Vale? Sí Pero es que venimos de La Met Gala Que es como la Super Bowl De la moda Esto es una cosa así tremenda ¿Sabéis qué es la Met Gala? Eh, no La Super Bowl de la moda O sea, he visto La Super Bowl de la moda La Super Bowl de la moda Manu Totalmente Es que cuántas veces Tú y yo hemos hablado De la Met Gala Muchísimas veces De la Super Bowl de la moda O sea, Eurovisión sí Pero a la Met Gala Esto no sé lo que es La Met Gala Bueno, yo os pongo Un sitio a hacer rápidamente La Met Gala Es básicamente Eh El Museo del Traje de Nueva York O sea, de Del Museo Metropolitano de Arte De Nueva York Organiza una gala Con una exposición Y un montón de movidas Para recaudar dineritos Ya está Entonces invita a gente Muy rica Muy guapa Eh Muy artistas De todo el mundo Eh A que deje la pasta Y se vista de manera chulísima ¿Vale? Entonces tiene una temática Y todos los años Tienen que Eh Pues intentar cumplirla Y básicamente En realidad Es el día en el que Todos criticamos Los looks de los famosos Vestidos con un pijama Del Mupi A la tercera mañana ¿Vale? O si ellos Fueran a llorar muchísimo Por nuestros tweets Básicamente Es el planteamiento ¿Vale? No sé si habéis visto Eh Pues por ejemplo Zendaya Que es la mejor La arroba mejor Lo ha petado muchísimo Entonces hay un montón De memes de ella Así como vestía ¿No habéis visto fotos? Por Twitter Visto algo Visto algo Sí Algo hay O sea Es que Zendaya Tenía como el terreno Ya allanado Porque ya era Un día antes De la Met Gala Y ya estaba todo el mundo Diciendo Aquí esperando A que salga Zendaya Hombre madre Es que totalmente Ya estabais diciendo Todo lo que hagas Zendaya coge mañana Eh Una bolsa de basura Se la planta ahí Y yo perfecto Le aplaudo El icono Leyenda O sea Todo increíble Aplaudo su valentía No lo entiendo Aplaudo tu valentía O sea Porque sí Porque me encanta Ella me encanta Entonces da igual Lo que haga Me parece Bueno Cualquier cosa Que se ponga Zendaya Es verdad Que la tía tiene Un magnetísimo Quién era Zendaya Por lo que suena Pero estoy seguro No sabes quién es Zendaya Búscatelo Búscatelo Mientras Irene va contando las cosas Eso es como A mí me pasa en mi grupo De amigas Tío Que hay gente Que tiene estilo O sea Yo he visto Amigas mías Que salen con camisetas De fútbol Literalmente Camisetas de fútbol Pantalón de traje Y unos mocasines Que parece que vienen De Cáritas En 1950 ¿Pero son mocasines Santarines Con la piel de unos matines? Mocasines Santarines Con la piel de unos ¿Cómo era? Con la piel de unos Matines Matines Es que se me olvidó Esa referencia chicos Lo siento Era larga Y le queda increíble Y me lo pongo yo Y me viene a detener La policía de la moda Me echan del país Ya, ya, ya Exacto Entonces bueno El caso es que El tema este año ha sido El jardín del tiempo ¿Vale? Ah Vale Entonces Ahora lo entiendo Eso no Eso que es falsa Ya lo sabes Es verdad Es el jardín del tiempo Y básicamente Pues bueno Digamos que Sandrino que pone Cosas súper clásicas Y tal Y reinventa los clásicos Y no sé qué Igual Progresimos Así Bueno Increíble todo ¿Vale? El caso es que han servido Como diría la gente joven Y nosotros somos muy jóvenes Y lo decimos Han servido Y ha habido trajes Que sinceramente Me ha encantado descubrir Que son totalmente Incompatibles con la vida ¿Vale? Eso es todo sucediendo Eso en la moda pasa La moda Incompatible con la vida O sea Hay una frontera En la que hay determinadas personas Que han hecho elecciones de traje Que es como Buff Respirar O estar guapísima Y han dicho Hombre no estaría importante respirar Ni que todo mi cuerpo Dependiera de eso ¿Sabes? Claro Entonces Claro No pasa nada ¿Y eso ha pasado ya? Kim Kardashian Sí Sí, sí Kim Kardashian Ha llevado por ejemplo Un corset Que os lo juro Que las cinturas son como 3 centímetros Y la peña en Twitter En plan Bueno Se ha quitado las costillas Las lleva en el bolso Y ya en algún momento Pues decidirá ponérsela Increíble esto Guau Y luego había otra actriz Que era Tayla Creo que se llamaba Tayla Sí Que el vestido era de arena ¿Vale? Y le tenía que coger Un guardia de la sobaquera Para llevarle todas las esqueras De la mes gala Porque son unas esqueras gigantes Porque no podía andar ¿Cómo? O sea, literalmente No podía andar Tenía que llevar un guarda de la detrás Que la moviera Como un Playmobil Qué bueno, tío ¿Sabes? Como un sim Es el colmo de capitalismo Que te vistas para salir Pero ya que sale un tío contigo Para moverte Guau Al cual, ¿eh? Qué bueno O sea, es increíble Es increíble Que la tiba ha hecho un pincel Pero un pincel Literalmente un pincel Claro, literalmente Lo que hacía Lo que haría un pincel Lo que haría un pincel Si yo ha suelto un pincel En la escalera del mes gala Haría eso también Estaría así Es decir que Y luego Se lo cortaron Yo he llevado vestuario de teatro Igualmente chungo Para moverme Espera, que se lo cortaron Claro, porque luego Esa muchacha Tenía que relacionarse Entonces hay un vídeo Del diseñador Con una tijera Cortándolo por encima de las rodillas Que hasta aquí Sinceramente un poco Fue un tema Y a mí me lo confirmó Quiero decirte Yo este vídeo lo he visto Pero no sé en qué contexto Yo creo que era ya después Cuando iban a la Post fiesta Esta tremenda que tiene Pues la tía ahí Soy corta Por encima de las rodillas Y yo, hombre, claro Usted estará meando Ha bebido ahí Cinco botellas de agua Chaves de vino Y toda la cena Y esta la pobre Claro, claro, claro Que me meo encima Vestidos de arena Que si se mea encima Imagínate Pues se le empieza a derretir ¿Sabes? Se le hace así como Los castellitos de barro Y el bolso Y el bolso Que no es bolso Es un reloj de arena Es un complemento Claro El bolso es como si yo cojo Esta botella de agua Y digo, mi bolso Ya está O sea, es que eso les encanta Les encanta Coger objetos Y decir, mi bolso Mira, esta goma del pelo Que estoy sujetando ahora mismo Pues estoy sujetando la goma del pelo Es mi bolso Y esto es arte Si fuera Zendaya Podrías hacerlo Claro Claro Si lo hicieras Pero si lo hicieras Zendaya Pues yo a mí si lo hace Irene Ramírez Yo me lo creo también Tú lo valoras A mí me funciona, sí Eso, o sea Lo de cortarle el vestido Lo de cortarle el vestido Para la fiesta Es como llevarte manoletinas A una boda A luego cambiar los tacones Uff Lo mismo, ¿no? No, es como Bueno, puede ser un poco Es como la digievolución ¿Sabes? Ya en la última fase Ya es un poco así Qué horror Bueno, y todo esto Era la introducción A tu verdadero tema de hoy Sí, esto es una chapa Para comentar Esto es una chapa Para comentar Que me gusta Zendaya Yo ya te iba a despedir Y la realidad Es que yo he empezado A decir No, solo voy a decir Que he hecho una pequeña reflexión Que esto es muy rápido He hecho una pequeña reflexión Sí Sobre Sobre la moda Siendo compatible Con la vida, ¿vale? Entonces he encontrado Solo un par de ejemplos Para comentarlos así rápido De momentos en los que En la historia Se nos fue un poco el Kiko Y había modas Que, pues eso Que eran letales Literalmente, ¿vale? Eran tóxicas Letales Y la gente Estaba tranquilita Por ejemplo En 1800 En Gran Bretaña ¿Vale? Se puso de moda El color verde Arsénico Cortad esto Porque esto es muy ley ¿Qué creéis que sucedía? Efectivamente ¿Qué creéis que sucedía Con este color? ¿Qué problema tendría El color verde Arsénico? A ver, vamos a darle una vuelta Yo espero que no estuviera ¿Qué podría sucederle? Porque sería, vamos Efectivamente Efectivamente Era un color Que se hacía con Arsénico Por lo tanto Era como Estás guapísima Las 48 horas Que te quedan de vida Disfrútala Porque estás guapísima Pero ya Ya está O sea Y encima Estás muerto Porque parece un guisante Quiero decirte Que tampoco Era un color Bueno, pues ya está Se ponía en todo, ¿vale? Se ponía en cortinas Se ponía en zapatos Se ponía en vestidos En todo, en todo, en todo Estabas todo envenenado Sería, por lo menos Sería bonito el verde Todo envenenado El verde pues era así Vibrante, ¿no? Era un poco Era letal Era un look increíble Divino de la muerte Era un look divino de la muerte ¿Vale? De hecho Hubo un señor Un científico En 1822 Que les avisó Oye, no sé yo Si esto de teñir Con un elemento Tóxico a la ropa Es buena idea Y bueno Básicamente Dejano innova Que no tienen ni idea Efectivamente Opresor 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 Y como curiosidad diré Que la muerte de Napoleón Estaba muy relacionada Con el verde arsénico ¿Vale? La muerte de Napoleón Porque durante su exilio Sí Durante su exilio En Santa Elena Las paredes De donde se quedaba Estaban pintadas Con verde arsénico Entonces dicen que Estaba ya un poquito Pero queriendo Chunguete Estaba chunguete Eso también Miami me lo confirmó ¿No? No, no, no Eso te lo juro Que fuente Yo estaba ahí Fuente un medio digital Fuente un medio digital Fuente fidedigna Fuente de mi patio La berrea digital Que es el medio de comunicación Que tenemos nosotros La berrea digital Sí, la berrea digital Se ve increíble Se ve increíble Ahora que están con los bulos Y bueno No sé si me da tiempo A contaros una más Sí, ya Dale, dale Una más La última Vale También me ha llamado Mucho la atención Que el personaje De Alicia del País De las Maravillas Del sombrero Que lo pintaban Como estaba loco Realmente Seguramente Estuviera loco O sea Porque en el siglo XVIII y XIX Se utilizaba mercurio Para pegar los sombreros Había un montón de sombreros Que se le iba al Kiko Porque Porque te da causas Te da muchísimos síntomas Neurológicos Entonces claro Decías que los sombreros Están locos No, los sombreros Lo que están Es pegando Con puto mercurio Uy, perdón Con puñetero Tipo de punto Mercurio Mucho mejor Maldito mercurio Muchísimo mejor Maldito Con Con mercurio Del demonio Los sombreros Y pese a que Les estén diciendo Que es tóxico y tal Les da absolutamente igual Lo siguen haciendo Porque se queda muy bien El sombrero Entonces en plan Bueno señor Pues yo qué quiere que le digan Apasionado de la moda Pero pégalo usted Con su propiedad No, es que no queda igual No, no queda igual Y usted tampoco Queda igual ¿Qué me estás diciendo? Era un poco Totalmente así Era una recreación Perfecta A mí me ha llevado allí A un taller de sombreros Estábamos en el año mío Y ya está Por favor Y por último Me cabe una Me cabe una y ya me voy Compre este bombín Oiga que eso es lo que le he pedido La hora Cállese y llévese este bombín Señor En la película nueva Que hicieron De Alicia de Padre de los Maravillas Las lentillas de Johnny Depp Estaban bien hechas Por una persona Que tuviera intoxicación de mercurio Porque se te tiñe el ojo O sea es un detalle Que está realmente Hostia Qué impresionante Qué bueno Las cuatro y cuatro Esquivo Váyase de aquí Y lo ha dicho una semana después Tiene su afición Yo cazo para elaborar ¿Tienes algo más Irene? Pues una muy rápida Se puso muy de moda también En China sobre todo Vendarse los pies Que esto no sé si os conocido Pues se puso súper de moda De hecho en 1912 Lo tuvieron que prohibir Porque ella se estaba yendo de las manos Y la peña no tenía piel Tenía pezuña Era increíble Pero ellas estaban contentas Porque les daba Como muchísimo estatus ¿Sabes? En plan Ser como las brats Las muñecas brats Que le quitas el zapato Y tienen ahí como Pues eso gustaba En la época Yo he visto documentales De geisas ya mayores Las pobrecitas mías Con los pies Esto es un gurruño Claro ya cuando tienes una edad Sí, sí, sí La piel también se convierte Como en plastilina Sí Es que era increíble Es increíble Es increíble Y nada Bueno el único argumento Así que decían Era que en realidad No pasaba nada Porque las mujeres No utilizaban los pies Para trabajar Que a mí me parece Un argumento bastante guay Lo único es que lo utilizan Para otras cosas Como no sé Andar ¿Sabes? No sé Perdóname Pero bueno Pero bueno Ellas no le veían Ningún tipo de problema Entonces estaban contentísimas Lo único que bueno No corrían mucho tampoco Si se les iba el burro bus De la época Pues tampoco podían correr Pero de igual Se arrastraban Una sirena oriental Y ya está Hombre Efectivamente Y hasta aquí Mi clase de moda de hoy Qué locura Increíble Increíble Qué locura Impresionante No es un audiolibro Es mejor Es la berrea Como está la berrea Dando datos Estamos high level High level a tope Increíble Yo tengo que ofrecer Que yo aquí también vengo A un poco apoderarme De la excepción de otra persona Así que está bien Que lo hayas hecho tú primero Porque así yo me siento Como menos culpable Vaya Porque a ver Lo de siempre Estaba yo pensando Guay ¿De qué hablo ahora De Japón otra vez? Qué pesado soy Y digo yo Vamos a la otra cosita Y me acordé Y dice Hombre A mí te me gustan Los temas de ciencia Y como resulta que hay violeta Pues por lo que sea No podía venir mucho tiempo Y decir Pues voy aquí A hablar de ciencia hoy No con el mismo artisalero Pero Claro Y hablo con conocimiento Yo opino Que se sepa Que queda aquí un poco De base Pero bueno Entonces yo quería traer Un temita Que bueno No es Es de este año Pero no es de la actualidad De este mes De este mes Ni de esta semana De este año Y toca un tema Que es importante Para todo el mundo En general Pero España en particular Siempre nos afecta más Que es el tema del agua Sabemos que el agua En España Tenemos nuestras cositas Nuestros problemas Hace no tanto tiempo Tenemos posible amenaza De sequía De embalses O sea que En Cataluña De hecho todavía Siguen ahí un poquito Tan regu Raro es El año Que alguna comunidad Algunas de estas hermanas Comunidades autónomas No tengan un problema O nosotros mismos Tenemos un problema De uy este embalse Ya se empieza a ver aquí Un poquito Si empiezan a aparecer líneas Que no han aparecido En la vida Y cosas Se ven cosas en el fondo Que dicen Ah pero esto está aquí El pueblo aquel El pueblo aquel Empieza a ir asomando Poco a poco En fin Todo lo que vengo a hablar Son descubrimientos Son cosas tecnológicas Barra científicas Que han descubierto Se han hecho para Por un lado Dos grandes frentes Vamos a decir Filtrar agua Porque es una cosa Muy importante O sea Digamos No solo tener Agua potable En el sentido de agua dulce Pero sino que sea Bebible Y por otro lado Generar agua Producirla Producirla Eso es complicado O sea Vale Por un lado Filtrar el agua ¿Qué es lo que gracia? Pues mira Por un lado Tengo que hablaros De un filtro Un señor que ha inventado Un filtro Que le ha publicado La revista Nature Sabemos que Nature es esta Donde salen muchos papers Es la revista Digamos De cabecera De Nature Nature Yo te he suscrito Científica Suscrito de pagar Sí, sí, sí Yo pago Religiosamente O tiene la suscripción Gratuita No, no, no Yo pago Yo pago ¿Pagas a Nature? A Nature A Nature Y a la Wikipedia De hecho Si miráis Si miráis Como no lo habéis visto En vuestra vida Las últimas páginas Son para los Patreon Y ponen los nombres Y ponen mi nombre Desde hace ya Por lo menos 6 o 7 años Sí El logro de Steam Que pone 5 años 6 Pagando Nature Puente La berrea digital Voy a comentar esto Pero seguro que Fernando no sabe No, porque es que No lo he leído Esta última No he leído este golpe Oye Que son 200 euros Al año Juan, pues Tú no te acuerdas Que el otro día Me preguntaste Dónde estaba el dinero Ese de la empresa Que no cuadraba Oye Estos dineros que faltan No me está pasando aquí Ahí lo tienes Pues bueno La gracia es que este señor Ha inventado un filtro Que tiene digamos Una serie de propiedades Muy interesantes Entre ellas Que es barato de fabricar Vale Vale un poquito menos De 2 euros fabricarlo Se supone Pues se supone Que si Una cosa es lo que vale Otra cosa es que Cuando tú vayas a comprarlo Diga Jaja ¿Por qué ha pasado aquí Con los deurinos? Bueno En principio fabricarlo es barato Con lo cual es de suponer Que venderlo Te lo pondrán a buen precio también Y además es portátil Lo cual quiere decir Que no necesitas tú Tener una instalación Previa o complicada Para poder usarla Lo cual es muy interesante Precisamente en esas zonas Digamos Más de fosfor De fosforbredida Que son precisamente Las que quizás necesiten Tener a mano Buenos filtros de agua Porque sus ríos y tal Pues no estén En las mejoras de condiciones Tienes a mano A mano Efectivamente ¿Por qué resulta que es esto? Pues esto es un filtro Muy sencillito Que básicamente Empujando el agua Con un poquito de presión Como si fuese una jeringuilla Digamos Un poquito de presión A través de un filtro El filtro este Limpia el agua O sea la gracia Es el filtro Todo el misterio del asunto Es el filtro ¿Qué le pasa a este filtro? Este filtro Es una especie Como de gel ¿Vale? Porque O sea Cuando tú lo tocas Aquello no está seco No es tal Pero es un poquito sólido Es un material un poco extraño Este gel está hecho De sucesivas capas De celulosa Pero la gracia Es que las fibras de celulosa Son de tamaño Nanométrico O sea Muy pequeño Para que nos entendamos Que la gracia Es que estas fibras Se hacen a partir de Como polvo de madera Polvo de madera Para que nos entendamos Lo que se produce Cuando la gente Pues corta troncos Corta madera Para hacer sus tablones Y sus muebles Sí pero incluso Más fino que sea O sea Te valen cosas realmente Pequeñas Pequeñas Y la gracia de esto Por un lado Que es muy barato de producir Y por otro Que esta red de fibras Es muy densa Pero a veces muy fina Es lo suficientemente Buena digamos Como para conseguir Bloquear partículas Que sean de más De 10 nanómetros De diámetro Para que nos hagamos Una referencia O sea Una idea De lo que son 10 nanómetros El virus del COVID Tiene 80 nanómetros Un pelo Pero era un buen virus Era un buen virus Pasa que estaba un poquito Estaba gordón O un pelo humano Por ejemplo Que tiene entre Unos 100.000 O 20.000 O sea Depende del tipo de pelo Pero tiene Del orden de los cientos de miles ¿Y el mío? ¡Wow! El tuyo Pues depende Si es de la barba Si es de otras zonas del cuerpo El mío no lo filtra Que filtra muchísimo Filtra muchísimo Entre otras cosas Filtra Ese gran mal De nuestro tiempo Que son los microplásticos Porque ya sabemos Que igual que ya hemos hablado Del mercurio Que es una cosa Que le asociamos mucho Al pescado Por ejemplo Que hay que tener cuidado Porque el mercurio El problema del mercurio Es que no se va de tu cuerpo O sea Una vez tú te infectas El mercurio que tú tomes Te acompaña toda la vida Por eso digamos Un peligro De que cualquiera Que trate con mercurio Puede tener problemas ¿Quién está hablando de mercurio? ¡Ajá! Microprácticos Pasa algo parecido Se supone que los microprásticos Los vas acumulando Tú no eres capaz De liberarte de ellos Entonces Cuanto menos tomes Mejor Pues este filtro Tan barato Tan potencialmente barato Es capaz de filtrar Esos microprásticos Bueno La gracia es que el filtro Empuje con cierta fuerza Porque claro El filtro a ser denso Pues como que vamos Al agua Que ayuda a una mejina Para que pase Pero dice Supuestamente Una presión similar A la que una persona haría Que una aguja O sea Que dice que puede ser Estrictamente una persona Mecánicamente empujando No necesitas más fuerza Pues no está nada mal Y se ha visto que el filtro Cada filtro funciona bien Incluso después de 30 euros Sigue funcionando bien Con lo cual Dices Mira Pues es un invento interesante Ya digo Para todas estas zonas Que necesitan formas fáciles Y eficaces De filtrar el agua Ya digo Que yo esté en un río Pero que esté contaminado Claro Perfecto Oh que guay El otro Que igual es uno muy interesante Utiliza también un sistema Para librarse de las partículas No recuerdo exactamente El tamaño de las partículas Pero va por otro tiro Lo que hace es mezclar Con el agua Se mezcla otro fluido Creo que realmente Es un tipo de aceite Creo que el tipo de aceite Es para poder separarlo Luego más fácilmente Que este líquido Tiene un montón también De partículas De tamaño microscopio De nanométricas Digamos igual Pero son partículas Ferromagnéticas O sea Para digamos una cosa Partículas que pueden ser Atraídas por imanes Vale Y ahí está la gracia del asunto Al mezclar eso Con el agua contaminada Lo que sucede Es que digamos Las partículas estas Como que se enganchan A estas partículas de hierro Se pegan No que se pegan Porque se pegan Simplemente pasan unos al lado Y se enganchan Sí Y luego tú Simplemente con unos imanes Puedes atraer Las partículas de hierro Que arrastran esas partículas Con las que se han enganchado Y de repente Estás filtrando el agua Uy que maravilla Esto curiosamente Lo descubrió O lo inventó Un chaval Cuando lo inventó De 22 años Un irlandés llamado Fion Ferreira Me hace mucho gracias El nombre de Ferreira De apellido Y con esto ganó Por lo menos se presentó Se presentó varias cosas Pero entre ellos ganó Creo que era La feria de la ciencia De Google Del 2019 Un prototipo hecho Que si tú lo ves Feria de la ciencia De Google Que hizo un prototipo Como si fuera Con legos y bombillas Y funcionaba O sea, filtraba O sea, claro Como un prototipo No era un filtrado maravilloso Pero ya filtraba Como el 88% De las partículas Que hubieran en el agua Con un sistema Que además, digo Se puede ser puramente mecánico Y que se puede reutilizar Así que Teóricamente A día de hoy Estoy estudiando Cómo poder hacer esto Para implantarlo Digamos En todas las depuradoras de agua En todas Como si fuese Un elemento más Igual que cuando se investiga algo O se descubre algo De seguridad nuclear Se añade A todas las centras nucleares Pues quieren hacer algo Parecido con esto Cuando esto se perfeccione Añadirlo A todas las depuradoras de agua Para Poder filtrar del agua Pues ya digo Los famosos microplásticos Y otras mierdas varias Que dan mucho castigo Y ahora lo último Lo último tiene que ver Con lo que La gracia del asunto Producir agua de la nada Producir agua Con lo que es posible Lógicamente esto No se produce de la nada Pero lo que producimos de la nada Se produce del aire Es la gracia del asunto O sea Es un cacharro Que es capaz de producir agua A partir de la humedad ambiental O sea Tú lo instalas en tu casa Y eso produce agua de la nada Y sale agua ¿Hace ese sonido? No sé Supongo que era Como una cafeterita Eso es casi como un desumificador ¿No? Básicamente es lo que hace Este cacharro Aparentemente necesita Hay unos mínimos Para que necesite O sea Tiene que haber una humedad ambiental De por lo menos el 35% Ajá Y lógicamente la bajará O sea Digamos que igual Necesitas tú De una forma mejora Aquello Y también tiene un rango De temperatura Para que funcione O sea Entre los 13 y los 43 grados Para que funcione Bien Esto en condiciones normales O sea Se cumplen estos parámetros Un poco en la media Aparentemente Produce Voy a revisar las cifras 120 galones de agua al día 120 galones de agua al día Para que nos hagamos la idea Son un poquito más De 455 litros de agua Al día Aparecen Aparecen por ahí Claro Esto por supuesto Es maravilloso Pero tiene sus pegas Para empezar Es un cacharro grande O sea Más o menos Como un cubo De unos 60 de helado Bueno Grande Pero que pesa 250 kilos Bueno Y de momento Es algo caro O sea Es máquina Porque todavía es muy prototipo Y de hecho Esto sí que es reciente Esto se ha presentado Creo que era este mes O el mes pasado En la Consumer Electronics Show Bienvenidos a la Consumer Electronics Show Es una feria en la que se Hombre sobrero Un poco En plan trambólica Astrológica Y este año ha sido en Las Vegas No sé si todos los años Sea en Las Vegas Pero este año En Las Vegas Además por supuesto Y lo que pasa Es que ahora mismo Cada unidad de esta Cuesta 20.000 dólares Poco me parece Para lo que hace Me las quitan de las manos Señora Poco me parece Para lo que hace Produce agua Tal cual Si apretamos cada uno Si cada español Pusiera Eso lo ha hecho el Barça Hace poco Si cada español Pusiera una peseta Compraremos una máquina de esas Y sobre todo Que si está diseñada Para poder funcionar Con una instalación fotovoltaica Que eso es un poco También la gracia del asunto Es caro y tal Pero consume poca energía Que es un poco La gran baza que tiene esto Entonces se dice Que puede ser importante Un interesante sustituto Por ejemplo De desalinizadoras Que son Que necesitan Muchísima energía Y bueno Tiran de agua del mar Tiran de agua Oye que guay Que guay Que guay Que maravillitas de la ciencia Que maravilla El programa Que nunca pediste La berrea Pi, pi, pi Pishing Simba Que jartitos Que jartitos Me estoy Me hago pishing Me estoy meando Aprovecho para decirlo Y encima yo te digo Pishing Claro, exacto Me hago pishing Oye callaros Venga ya Pi, 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 pishing Que jartitos estamos Del pishing Que parecía que cada vez Habría menos Pero no Pero no hay menos Cada vez hay más Porque pensábamos Que se iba a regular Que se cazaría mejor A los que hacen pishing Pero no Últimamente nos encontramos A cualquiera haciendo pishing Detrás de un contenedor Sí, totalmente En cualquier En cualquier fiesta Así grande de España Hay gente haciendo pishing Por si alguien anda Una mijita perdido Pishing o phishing Como también se conoce O lo conoce mucha gente Es una técnica De engaño cibernético Que busca manipular A las personas Para que revelen Información confidencial Como contraseñas Y datos bancarios O para que realicen Acciones perjudiciales Como Descargar un malware O Transferir sus perras Efectivamente Y conviene comentar Que el phishing Que así se pronuncia Realmente No solo afecta A individuos Ciudadanos de a pie Sino también A empresas Tirando de datos viejunos Estos son prepandemia Uy, uy Eso hace mucho tiempo En 2019 Se estimó Que el 65% De las empresas Estadounidenses Porque todos los estudios Se hacen allí Experimentaron ataques Efectivos de phishing Es decir Ataques que funcionaron Y también Que aproximadamente El 15% De las víctimas De phishing Volvían a ser atacadas A los 12 meses siguientes Del primer ataque Poco me parece Y ahora Con estos datos En nuestra mente De cuatro computadoras A mi líder A mi líder ¿Alguna vez habéis recibido Un email De un príncipe desconocido Ofreciéndote millones? Semanas y semanas también A mí no me sorprenden Son los mensajes Ahora llega un mensaje Que te dice Tenemos este paquete De correos Pulsa aquí Para hacerse Hay muchos Visto yo que hay muchas horas Que tocan con el tema De la mensajería De paquetes Que puede estar Y yo te pongo Claro Como somos muchas Ya te pones a pensar Yo he pedido Un paquito en correo Y dudas Dudas de ti mismo Y a lo mejor sí Igual aquella Aquella cosa Que pedí En Aliexpress Hace 14 semanas Hombre yo En insomnio Noche larga De repente Ahí en el Aliexpress Diciendo Claro que necesito Este colador específico Solo para esta pasta Concreta Que nunca como ¿Cómo voy a vivir yo Sin esto? Me tiro 60 Claro A mí eso me sucede Entonces me preocupo Cuando me llegan esos mensajes Y me preocupo Pero luego Verdad que están redactados Como Es que parecen casi idénticos Pero falla como algo Es como la inteligencia artificial Que hay algo todavía Que dice ¡Eh! ¡Quieto! ¡Eh! Pero claro Entonces ahí Claro Pero nosotros tenemos Una edad todavía apropiada Para darnos cuenta De ese tipo de cosas O un conocimiento Más o menos apropiado Pero claro A ti te aprietan ¿Sabes una cosa? Creo que es una pista Que yo he visto veces O sea tú lo ves escrito Y es un mensaje Tan perfecto a castellano Pero suena un poco Con algunas terminaciones O formas de pensar Un poco más típicas De Latinoamérica Y entonces tú ves Qué raro que correos a mí Me manden un mensaje Que suena de esta forma Totalmente Eso ya te hace sospechar Un poco en plan Ajá Pero ya están aprendiendo Y lo que hacen Es escribir cada vez menos El otro día Mi suegra llamó A mi pareja Y le dijo Me ha llegado un mensaje Diciéndome Mamá He perdido el móvil Oh qué típico Oh wow Este número No sé qué claro Es que eso puede pasar Pues os voy a contar yo No no totalmente Y os voy a contar yo uno Que es Que realmente yo Una Solo una vez dije Ah Voy a ver Correo de empresa Que yo creo que además Están muy Están lo tienen Muy identificados Correo de empresa Y de repente veo spam Y veo La factura que solicitaste Digo Ah la factura que solicité Claro Cualquiera Es que no lo sé Porque es una empresa Solicita facturas Factura que solicitaste Te metes Abrí Le di Estaba como No se veía la mitad del mensaje Porque el propio Gestor de correo Lo había medio Enmascarado Pero lo hace con mucha Coge el tono De lo que te está brindando El técnico Coge el tono Pero el gestor de correo Había ocultado Una parte del mensaje Esa parte del mensaje No me llamó Tanto la atención Porque dije Lo hace con el correo De Yo que sé De Raquel Bazo Que me envía ¿Sabes? Chacha Entonces dije Bueno Mostrar contenido remoto Madre mía ¿Qué pasó? Y en ese momento Ese Mostrando contenido remoto El antivirus Dijo ¡Quieto tigre! Además que el antivirus Cuando salta Te hace un Con la voz del pergo Con la voz del pergo ¡Quieto tigre! Y me dijo Acaba usted Acabamos nosotros De librarle a usted De un troyano Además era un troyano Le hemos librado De un troyano Te dio así en el ombro Y dijo Disculpe caballero Señor Le hemos librado De un troyano Siga pagando La suscripción De su antivirus Hemos terminado aquí Podemos irnos Y a partir de ahí Han ido llegando 275.000 correos distintos Y además es que pone La factura que solicitaste O Le envió la factura Y el remitente pone Mari Carmen no sé qué Tuberías Manolo O Cosas súper normales Que dices Pero es que Tienes que estar muy atentos Últimamente nos llega uno mucho de Sombreros a mitad de precio Y Recomendación Pagado antivirus Sí Un poquito A mí me pasó por correo Que me enviaron un correo Lo que pasa es que el mío A mí lo que me gustaba Era lo fatal que estaba hecho ¿Sabes? Que me encantaría Que alguien picara Porque significaría Que se lo merece un montón Me imagino a la persona Que la he hecho Pensando por fin Hombre pero hay gente mayor Después de 3.000 personas No, 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 no Era Escrito todo con un español inventado Porque estaba traducido Literalmente Como el Google Translate ¿Sabes? Al español Google Traductor Hola me llamo Jeffrey Google Traductor Google Traductor Google Traductor Hola me llamo Jeffrey Así literal Hola Me sigo un punto Una coma Hola sin H Me llamo Jeffrey Tengo imágenes suyas Con su amante Por la ciudad Se la voy a hacer llegar A todos sus familiar Así Familiar Todos sus familiar A no ser que me dé Ahora mismo 256 dólares americanos Digo 256 Tiene que ser ahora mismo Dale 5 por el esfuerzo Y tengo que ir cambiando al banco No me da tiempo Jeffrey O sea Si tiene que ser ya Tengo que ir a una casa de moneda Dale un tiempo Claro es para decirle Jeffrey mira Yo los 300 euros Los tengo Jeffrey Pero Pero claro O sea Tengo que ir a cambiarlo Es un trabajo Claro tengo que hacer gestiones Jeffrey Específicame bien Bueno y luego el final Era como una amenaza Pero lo que os digo Una amenaza Mal ¿Sabes? O sea es como cuando Tú te enfadabas De pequeño Le decías a tu madre Pues no me voy a comer nunca más Pues me voy de casa Pues era un poco como así Y si no me pagas Pues cerraré tu cuenta Y difundiré la imagen Y ya nunca más seremos amigos Sobre todo el tema de amigos No me toques por ahí Claro Difúndelo Difúndelo si quieres Así conocidos y tal Cuántos amantes tienes tú Ahora mismo Así conocidos O que te dé vergüenza Que se conozca Igual es menos No claro Igual hay algún amante interesante Le podrían extorsionar A mis amantes Más bien ¿Sabes? Que le dar vergüenza a ellos Porque a mí no No te interesa Que se sepa Que estás conmigo Yo le lanzaría Yo le lanzaría un mensaje A toda esta gente Que hace los phishing Y le diría Primero Ya que lo hacéis Ya que nos van a llegar Oye curráoslo un poquito más Sí hombre O sea quiero decir Ya que os ponéis a hablar castellano Oye su hijita Su coma en el vocativo No Ah sí Claro Que si vas a enviar un correo De phishing De un banco Y es por ejemplo El BBVA Que en la dirección No ponga Simulando Grupo Santander Hombre vamos a ver Vamos a enviar un correo del BBVA Al Grupo Santander Por favor Bueno yo Sinceramente Ahí me parece bien La tirada de orejas Pero yo no Yo al mío Al que me escribió Al Jeffrey Le quiero dar un beso Porque ese hombre Lo pasó mal Ese hombre Eso me lo pasó mal Y ya está Hay más peces en el mar Para que tú sigas haciendo phishing No fue conmigo Pero desde aquí un beso Adelante Bueno la Berrea No se hace responsable De las opiniones De sus colaboradores Hasta aquí hemos llegado Muchísimas gracias por vernos Muchísimas gracias por escucharnos Muchas gracias queridísimos Amigos colaboradores Irene y Manuel En este caso solitos Muchas gracias Juanjo A los mandos técnicos Esto ha sido La Berrea Una semana más Aquí en Canal Extremadura A radio Con A Adiós guapetones Adiós Adiós de radio Adiós Os como la cara